Es la misa más importante del año. Ni la Navidad, ni la Virgen de Guadalupe, ni la celebración de San Judas Tadeo, ni el 15 de Agosto de la Asunción de Nuestra Señora al Cielo, ni el 1 de Enero, ni el 31 de Diciembre, ni el Corpus Christi, ninguna misa es tan importante como la de hoy en la noche. ¿Por qué, Padre? Se le llama vigilia porque es en la noche. Estamos vigilando. Padre, ¿y por qué se celebra la misa en la noche, en la tarde? ¿Por qué no se celebra en la mañana? Bueno, si ustedes sacan sus cuentas, hay personas que me dicen, Padre, ¿pero por qué si Jesús murió el viernes? ¿Por qué dice que estuvo tres días en el sepulcro y por qué se celebra el sábado en la noche? Según mis cuentas, Padre, solamente están dos días que Jesús murió. Murió el viernes y ustedes están celebrando el sábado. Entonces, debería de ser el domingo. Bueno, vamos a responder esta pregunta antes que nada. Miren, para el pueblo judío, el calendario y el horario del día no es como nosotros. Para el pueblo judío, el día termina a las seis de la tarde e inicia también a las seis, uno de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, el día termina a las doce de la medianoche y comienza con el minuto cero, uno, después de las doce de la medianoche. Entonces, lo que yo les quiero decir, hermanos, es que todos ustedes deben de entender muy bien que Jesús muere el viernes y nosotros, al celebrar la vigilia pascual el sábado en la noche, después de las seis de la tarde, estamos celebrando nosotros propiamente la misa del domingo, aunque la celebramos en la noche del sábado, recordando el horario y las fiestas judías. Recuerden que Jesús es judío, muere siendo judío, y Él también, nuestro Señor Jesucristo, va con el calendario y con el horario del pueblo judío. Por eso, nosotros celebramos la resurrección de Jesús en el día número tres. O sea, el día, tres días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo, al tercer día resucitaré. Nosotros estamos hablando de que el domingo, para nosotros, es el primer día de la semana y es el día más importante. También para el pueblo judío. Para el pueblo judío, el día de guardar es el sábado, pero para el pueblo cristiano, que somos nosotros, es el domingo. Por esa razón, nosotros celebramos la misa hoy, sábado, por la noche, tarde-noche. No al mediodía, no a las dos de la tarde, no a las tres de la tarde, mucho menos ahorita en la mañana. Entonces, vamos a iniciar esta celebración. Lo primero que quiero decirles es, ¿qué hay que llevar hoy a la celebración en mi parroquia, padre? ¿Qué tengo que llevar yo hoy? Bueno, usted tiene que llevar tres cosas. Hay que irse vestido de blanco, llevar su ropa blanca, clara, porque hoy es una misa muy solemne, la más grande, la más solemne de todo el año. Váyase vestido de blanco, con su, si no puede, todo el blanco, por lo menos la camisa blanca y también su rebozo, mujeres blanco también, muy elegantes, muy arregladas. Número dos. Hay que llevar el Sirio Pascual, ¿eh? Aquí tengo un video que grabé hace dos años o hace un año, que se llama Los signos del Sirio Pascual o el Sirio Pascual y sus funciones. Por favor, hermanos, no dejen para el último la compra de su Sirio Pascual. Padre, mándeme uno de allá de Acatlán. Pues aquí hacen Sirios, pero las paqueterías no nos permiten mandar Sirios porque dicen que son, imagínense nomás con lo que nos salieron, que son un artefacto de inseguridad, porque es una vela que se prende, imagínense nomás. Bueno, entonces no podemos mandarles los Sirios, pero ustedes los pueden comprar allá donde ustedes viven. Vean, por favor, el video de los Sirios para que no compren una vela que no es Sirio. Hay que comprar un Sirio y hay que exigirles a los que los hacen que los hagan como deben de ser los Sirios Pascuales. Compren su Sirio de acuerdo a la oración que ustedes hacen. Si ustedes son hombres y mujeres de mucha oración, de rezar su rosario, de prender su Sirio, de elevar una oración en el día a Dios, pues van a ocupar prender su Sirio mientras hacen oración y van a ocupar un Sirio más o menos gordito y larguito. Si nunca rezan, pues con una vela de pastel tienen ustedes, nunca rezan de todas maneras, ¿verdad? Entonces, hay que comprar el Sirio y también las que tengan su Sirio del año pasado, hay que prenderla hoy todo el día para que se acabe. Ese Sirio ya no va a servir a partir de hoy porque hoy tienes que renovar tu Sirio. Como lo renuevan en las parroquias, también usted debe renovar su Sirio. Bueno, entonces hay que ir vestidos de blanco o de claro, de color hueso, de color beige, colores muy claros, muy alegres. Y también hay que llevar su Sirio. Se recomienda un Sirio por persona, no solamente por familia, porque a veces hay personas que rezan aparte, ¿correcto? Y se recomienda que la persona que va a usar el Sirio lo lleve. No de que voy a llevar 20 porque les voy a dar a mis familiares. Entonces, les vas a dar algo que ellos ni les interesa, ni saben, ni buscan. Entonces, si vas a darles, hay que explicarles para qué sirve el Sirio. De preferencia, usted señora, señor, compre su Sirio y usted mismo llévelo. Por favor. Recuerden que el Sirio debe de estar labrado, debe de tener la cruz, debe de estar de color rojo y color cera o dorado. Pero también puede ser azulito, puede ser de otros colores, siempre y cuando esté labrado. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos que hacen velas que son muy flojos, que lo único que hacen es imprimir una cruz de internet que buscaron y se la pegan como una calcomanía. Esos no son Sirios. No los compren. No los compren. Díganle a la persona que no venda esos Sirios, que el Sirio debe de estar labradito, la cruz debe de ser de cera y también el Cordero y también el Alfa y la Omega, las dos letras. Y también, si se puede, el número. Si no tiene número, ustedes se lo ponen con un marcador o con un papelito. Pero debe de estar esculpido, no estampado. Cuidado, porque hoy cada día tenemos más y más y más personas flojas y también ignorantes que las compran o les compran un Sirio con una cruz en papel. Eso no se hace. Se ve muy mal un Sirio. Así, compren algo de calidad. Si compran y gastan dinero en otras cosas que ni van a ocupar o que ni son tan importantes, ¿por qué no van a gastar en un Sirio bien hecho y bien hermoso? Entonces, búsquenlo. Allá donde ustedes viven también hay personas que se esmeran mucho. Así como hay personas que no se esfuerzan, también hay personas que hacen velas y que se esfuerzan mucho en hacer Sirios hermosos. Ahora, no les va a costar 50 pesos. No, no. Oigan, quieren un Sirio hermoso y con 100 pesos. No, pues hay que saber que es un trabajo artesanal y que cuesta. Pero hay que comprarlos. Entonces, su Sirio. Y luego, lo otro que también hoy deben de llevar es agua. Un recipiente de agua. Hoy se bendice el agua de gloria. Así se le llama. Que es un agua bendita, única de todo el año. Entonces, esta agua no es agua bendita, normal, ni es agua de San Ignacio. Es un agua impresionante, hermosa, con un poder muy profundo. Así que lleven su recipiente de agua o cómprense un garrafón o mucha, lleven agua. Lleven su garrafón o su recipiente grande porque luego dicen, ay, padre, yo nomás traje una botellita. No, compra una grande. Entonces, hay que ir a misa con tres cosas. Vestidos de blanco o de colores claros. Su Sirio Pascual, no se les olvide. Su Sirio, su Sirio. Y también hay que llevar su agua para bendecir. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la celebración. Hoy en la tarde se prepara una fogata muy grande afuera del templo, en el atrio, en la calle, en un espacio adosado al templo o cerca del templo, no tan lejos. Pero yo les recomiendo que hagan una fogata en grande. Me ha tocado ver en algunas parroquias que ponen una fogatita así en un carboncito, ahí en un anafre, ahí sin chiste. No, qué es eso, qué feo, qué feo. Pero yo a la gente le digo, yo quiero una fogata, me van a traer un leño cada quien. Como estoy en un área rural, pues aquí lo que sobra es leña. Vamos a hacer una fogata, pero en grande. Algo que se vea impresionante. Y vamos a prenderla media hora antes de la misa. Que se vea la fogata.